Yyyy, muy buenas a todos compañeros, bienvenidos al canal de Romador Rosa, bienvenidos a nuestro canal, bienvenidos al canal de Pokémon Espada, Pokémon Escudo En el día que vamos a buscar a nuestro código cero, vale, para ello tendremos que habernos acabado la historia por completo, vale Y, eh, dirigirnos hacia, espérate, que soy medio mongolito, sabes, dirigirnos hacia esta ubicación, vale Eh, ciudad puntera, torre de batalla, entrenamiento extremo, eh, tienda de PV, vale Que veremos un montón de cosas, vale, aparte de código cero Lo primero que vamos a destacar es la tienda, que si mal no me equivoco es esta parte de aquí Eh, vale, no Vale, pues no, esto es para cuando lleguemos a nivel 100 con un Pokémon, vale Y esta es la tienda ¿Quieres que te preste un equipo de combate? Vale ¡Ojo! ¡Bruto! Sí, préstamelo Ojo, a ver qué equipo me ha dado ¿Y qué equipo me ha dado? ¿Quieres que te preste un equipo de combate? Vale Eh, bruto, básico Eh, describíme lo pequeño Un equipo sencillo basado en los tres entrañados Pokémon de la región de Galar Presta atención al tipo de los Pokémon tu oponente y les doy con cuidado a quien enviar al campo de batalla Probe este equipo en combates individuales ¿Te interesa el equipo de combate? No, 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 vale Vale, eh, si mal no me equivoco es uno de estos los que nos va a dar a código cero Vale, esta es la tienda, esto es para participar, vale Aquí esto lo que vamos a ver es que nos vamos a enfrentar otros entrañados Tal, 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 vale Lo que nos van a dar son puntos de batalla Que bueno, ya lo probaremos Y aquí, bienvenido a la tienda Esta es la tienda, vale Cosas ultra importantes que nos dan Aquí nos dan bastantes cosas guapas Poñuelos, tal, eco, tal, 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 tal Pero además he visto que nos dan caramelos raros Oh, pues no es aquí Vale, pero si que hay una tienda que nos van a dar caramelos raros Ojo, por cierto, yo sé que estoy haciendo ahí Oh, 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 loco Vale Pues donde está Aquí está, aquí lo tenemos, compañeros Código cero Venga, me lo vas a dar Disco eléctrico aturado Con esto la factura de la luz se me va a quedar en cero Oh, parece que hace falta que evolucione para que los discos tengan efecto Saludos campeón Querría aprovechar para felicitarte por el título Como premio voy a entregarte a código cero Se trata de un Pokémon muy poco común Y hemos recibido a código cero Preguntas que me vais a hacer Eh, ¿tiene opción de Shiny? Imagino que sí Tendremos que hacer mil millones de intentos para que te salga Pero tendrá posibilidad de Shiny Por cierto, ¿esto qué leches es? Tipo Pokémon multigénico Fue creado a imagen de un Pokémon mitológico Llega una máscara de contención para evitar su poder se descontrole ¿Pero esto qué? ¿Esto es un híbrido? ¿Qué leches es esto? Y toma también estos discos Ha recibido algunos discos La evolución de código cero puede cambiar De tipo en función del disco que lleve equipado ¡Ojo! Pues así conseguimos a código cero Y qué discos tiene Espérate, por cierto, ¿dónde están? Eh... Bolsa Vale Disco luchador O sea, puede ser luchador Eh... Volador Veneno Tierra Roca Bicho Fantasma Acero Fuego Agua Planta ¿Me lo estás diciendo en serio? Eléctrico Psíquico Hielo Dragón Siniestro Hada Pero es que esto me estás contando Que todo esto puede ser el mismo ¡Ojito al Pokémon, loco! ¡Ojito al Pokémon, compañeros! ¡Madre mía! ¡Madre mía! Va, esto ya lo tenía Esto ya lo tenía Esto ya... Esto no es nada Pero... ¡Madre del amor hermoso! Por cierto Viendo esto Vamos a hacer una cosa que No me la habéis preguntado Pero... Ya me la pregunto yo a mí mismo Y es ¿Podremos sacar huevo de este Pokémon Para tenerlo Todas las evoluciones? Vamos allá Vamos allá Si mal no me equivoco Eh... ¿Dónde teníamos? Pues claro Eh... Tantas... Es aquí Eh... Cuidado ese Pokémon Es aquí me parece, ¿no? Sí Además ya tengo un dito ahí Y vamos a ver si podemos poner A este código cero Para hacer huevos, ¿vale? Y poder tener todas las evoluciones Vale, hablamos con esta señorita de aquí Eh... Dejar Pokémon Estamos con los que hay que dejar otro Pokémon Sí A código cero ¿Vale? Ostras, por cierto ¿Qué nivel sale? 50 No está nada mal Vale, nos costará 500 monedas más Y ahora lo único que tendremos que hacer Es... Eh... Ir de un lado a otro Vale Un poquito Vale Y a ver qué nos dice Mmm... No dice que no sean compatibles Así que vamos a esperar un poquito más Vamos a caminar un poco Simplemente es caminar, ¿vale? Vale Vamos a caminar otro poquito Y a ver Si ya tenemos huevo No nos dice nada del huevo Espérate ¿Verdatos? A Dito no parece gustarle mucho Jugar con código cero No se puede sacar huevo No se les puede sacar huevo Compañeros Pues vaya tela, tú Vaya tela Tendremos que cambiarlos Con algún compañero Para Que... Eh... Para tenerlos todos ¿Vale? Pero bueno Así es como conseguimos A código cero Espero que de verdad Os haya gustado Vamos a ver un poquito Bueno, vamos a recogerlo Y vamos a ver un poquito Que tiene, ¿vale? Recoger Pokémon Eh... Y cogemos a código cero Vale Dejadito ahí Eh... Y Pokémon Vamos a ver Como nos ha salido Este código cero ¿Vale? Eh... Datos Vale No nos ha salido Dinamax No nos ha salido Shiny Bueno Bueno No es Malo de todo Natural Natural No me parece El mejor De los mejores ¿Vale? Hombre, lo que pasa Es que es una locura Con todos los discos Y con toda la... La historia Que me imagino Será simplemente Poner el disco Pero de momento Pues no lo vamos a poner Así que Espero que de verdad Os haya gustado Si es así No des a entrar De ahí Para que me sacáis Una sonrisa Suscribiros Si no estáis suscritos Compartir este vídeo Si tenéis un amigo Muy, muy guay Que digáis Tío, tienes que ver Este vídeo De sí o sí Y nos vemos en la siguiente Agur Perur